Lo mejor, lo mejor, es aquí en mí. Lo mejor, lo mejor, es solo para ti. Lo mejor, lo mejor, con mi esquí. Lo mejor, lo mejor, me diría algo así. ¿Por qué no lo dije antes? En 2023 fue un año lleno de sorpresas, grandes aventuras, nuevos amigos y mucha, pero mucha diversión. Pero lo más importante es no olvidar que lo mejor, lo mejor, es aquí en mí. ¡Me quedo Dios! Lo mejor, lo mejor, es solo para ti.